El camarón se le echa limón, luego se enjuaga, luego se le echa la leche del coco y con esa leche se hace el guiso con los camarones y luego va el proceso de la masa. La masa se aliña y después de aliñarlas pasa a preparar las empanadas de camarón. Más o menos en unos 20 minutos está el proceso de comenzar a prepararla y luego con el aceite bien caliente se comienzan a fritar. Gracias. 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 Gracias.